Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio, de verdad, usa el cupón Qatar y participa del sorteo de tres Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del mundial a lo grande, a más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022 y bienvenidos de vuelta a Vacancia 3, la vacancia final, la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo en solo un año y medio y la séptima moción de vacancia desde que empezó esta vorágine vacadora con la primera moción contra PPK en el año 2017, la séptima. Y aquí yo ya podría contarles algunos detalles de esta nueva moción, pero se van a aburrir porque a este concierto ya fuimos, ya no sabemos todas sus canciones. Lo que ustedes quieren saber ahora mismo es, ¿hay o no hay votos? Según Eduard Málaga, autor de esta tercera moción, sí. Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos, pero esto es al día de hoy, puede ser que en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio, parece que está poniendo el parche, ¿no? La moción, que es lo que se presentó ayer, alcanzó 67 firmas, la moción. Ojo que se suponía que no iban a presentar nada hasta que tuvieran las 87 firmas para ir a la votación ya asegurados, con los 87 votos necesarios ya comprometidos. Pero las claras intenciones del gobierno de cerrar el Congreso pues han asustado a los parlamentarios y entonces se mandaron ayer, así nomás, en una jugada que no parece muy inteligente. Porque el periodista Martín Hidalgo elaboró un par de escenarios optimistas. En uno de ellos, la oposición entera suma 73 votos, no llega. Y en el segundo, que es el escenario más optimista posible, sacando votos de cualquier lado, raspan los 84 votos. Y eso que aquí, por ejemplo, se está asumiendo que todos los fujimoristas votan en bloque por la vacancia. Algo que, como les hemos ido contando en este programa, parece improbable. Hay por lo menos tres fujimoristas que públicamente se han mostrado apoyando a Pedro Castillo en actividades en sus regiones. Así que este escenario de 84, que tampoco llega, ya es súper hiper optimista. ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, mañana se vota si es que aprueban esta moción. Ese es el segundo paso. Para eso ya tienen todos los votos necesarios. Ahí no va a pasar nada. Una vez aprobada la moción, el presidente Castillo tendría que presentarse el lunes 12 de diciembre. Y ese mismo día podría perfectamente votarse la vacancia. Pero ¿por qué tan lejos? ¿Por qué recién el 12, cuando hemos visto vacancias mucho más veloces? Antes, en tres días ya estaba todo. Bueno, porque los congresistas no piensan soltar por nada del mundo su semana de representación. Ellos tienen la misión de reactivar el turismo, de viajar con todo pagado. Y lo van a hacer la próxima semana sí o sí. Entonces, cuando vuelvan de su semana de representación será el 7 de diciembre. Pero al día siguiente es feriado. Entonces, qué flojera, pues hacen puente. Entonces, por eso recién hasta el 12 de diciembre no van a votar. Digamos que sus actos, entonces, no transmiten ese sentido de urgencia perentoria que le ponen a todo lo que dicen. Porque ante la prensa y ante las redes el discurso es eso, ¿no? Y esto ya no da más. Hay que vacar al presidente hoy, dice Málaga. Matar o morir, dice el pollo cabero. Patricia Chirinos dijo que Pedro Castillo ha puesto un coche bomba. Los hinchas del Congreso dicen ahora o nunca. Pero no lo están haciendo ahora. Entonces, lo que queda, pues parece que es nunca. Hay que decir que Castillo ha jugado bien sus cartas. Esta moción de vacancia, pues lo encuentra con la popularidad al alza, subiendo sin descanso desde septiembre y hoy por encima ya del 30%. Y con su desaprobación, y este es un dato que se resalta poco, con la desaprobación más baja en lo que va del año, 61%, que sigue siendo alta. Pero está claro que este es su mejor momento, algo que no se puede decir del Congreso, cuya popularidad ha caído al 10% y su desaprobación se dispara al 86%. El efecto Williams se ha diluido. Muchos tenían la esperanza de que el nuevo presidente del Congreso mostrara un liderazgo firme, marcial, atractivo para el peruano promedio. Pero Williams ha resultado opaco, tímido, ofrece menos entrevistas que Pedro Castillo. Por favor, eso sí, no seamos básicos. Todo esto no significa que Castillo tenga razón en su intento de disolver el Congreso. No, de hecho, lo está tratando de hacer en contra de una ley vigente y explícita, que puede ser una ley con la que uno no esté de acuerdo y haya mucho debate, pero es una ley vigente actualmente y el gobierno la está desacatando. Ciertamente, Castillo en sí mismo ya él es solito, él mismo un problema de gobernabilidad. ¿Se acuerdan del dato que siempre mencionamos en este programa de que Castillo cambia un ministro cada seis días? Pues resulta que con los viceministros es peor. La periodista Ana Basso Reisman publicó este informe en El Comercio en el que se detectó que el Ejecutivo cambia viceministros cada cinco días en promedio. En dieciséis meses, la gestión de Castillo ha designado a cien funcionarios públicos entre los treinta y siete despachos viceministeriales, cien viceministros. Y ojo que esto es mucho más grave que la rotación de ministros, no solo por la cantidad, sino porque un ministro, pues es alguien que ordena, que ve el bosque, pero no el árbol. En cambio, el viceministro es el que pone manos a la obra, el que ejecuta en el terreno. Si cambias un viceministro cada cinco días, estás en la práctica paralizando al Estado peruano, que es lo que explica la degradación de todos los servicios públicos que todos los peruanos vemos en este gobierno. Y ese mismo caos no le conviene al Ejecutivo porque en estos días el gabinete tuvo que ir al Congreso a defender el presupuesto. Ya les hemos hablado de este tema, pero ese era un presupuesto elaborado por el gabinete anterior. Estos ministros nuevos tuvieron que ir a pelear por algo de lo que recién este fin de semana se estaban enterando cuando han asumido sus cargos. ¿Cuál es el resultado? Hoy se tiene que aprobar la ley de presupuesto y nadie sabe qué va a pasar. Ayer recién fueron los representantes de las instituciones tipo Defensoría, Poder Judicial, Ministerio Público a pedir más presupuesto para ellos. Y en medio de ese debate que ya era urgente porque, repito, hoy vence el plazo. En medio de ese debate sobre el presupuesto, que es el debate central, en medio de eso se presentó la moción de vacancia y los congresistas ya dejaron de prestarle atención a nada que no sea garantizar que a ellos no les cierren el caño. Hablando de eso, y con esto ya me voy, ayer se lanzó esta campaña vacadora en la que les decían a los congresistas hazlo por el Perú, pero también por ti, porque si cierran el Congreso te quedas en la calle, vas a volver a hacer un misio, vas a tener que sacar a tus hijos de ese colegio caro, ya no vas a poder ir de shopping a Miami. Y la verdad es que con esos argumentos, pues no les extrañe que el gobierno les vuelva a ganar. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a la Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. ¡Inténtenlo! Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022. Y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Hoy ayer, justo, el doctor Juan Carlos Celis nos estaba explicando que nos debería preocupar este nuevo brote de gripe aviar. Bueno, ya se detectó el primer brote en aves domésticas en el Perú. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, informó que este lunes, en el centro poblado Gallito, en el distrito de San José, en Lambayeque, se detectó un brote en un predio de crianza de aves de traspatio. Ya la semana pasada, el SENASA había declarado al país en alerta sanitaria y establecido una vigilancia epidemiológica en las playas de Piura, Lambayeque y Lima. Y justo en las playas de Piura, Lambayeque y en Puerto Viejo, que está en la provincia limeña de Cañete, se detectaron pelícanos muertos afectados por influenza aviar. O sea, hay gripe aviar en aves silvestres y en aves de corral en nuestro país. A través de un comunicado, SENASA también remarcó que este caso no representa riesgos para el consumo de carne o huevos de aves domésticas, pero exhortó a los criadores de productos avícolas reforzar las medidas de bioseguridad en sus predios. Además, recomendó no manipular aves silvestres muertas, heridas o sanas. Y en caso de observar su presencia, notificar al SENASA al 946-922-469. Y en el primero bloque les estuvimos hablando de cómo la oposición que tenemos es lo peor, muy torpe, todo lo contrario a lo que necesitamos ante una amenaza tan grande como la es Pedro Castillo. Y justo ayer por la mañana tuvimos un ejemplo perfecto de la calidad de nuestra oposición. ¿Se acuerdan del alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, que declaró persona no grata en San Isidro al presidente Pedro Castillo? Bueno, ayer en la madrugada allanaron su casa, lo detuvieron por delitos de pertenencia a organización criminal y colusión agravada. No fue el único allanado. Agentes de la División contra la Corrupción de la Policía llevaron en paralelo siete intervenciones de viviendas asociadas a Cáceres y a ocho funcionarios de su municipalidad. Esto es por el caso de la adjudicación de un contrato de cuarenta y ocho millones de soles al consorcio San Isidro Verde, una empresa que habría obtenido la buena pro irregularmente para realizar el mejoramiento de áreas verdes, pero no cumplía con las exigencias técnicas. Esto lo había avisado la Contraloría en informes ya desde el año pasado. Estuvo advirtiendo de que esta empresa era dudosa, por decir lo menos no le hicieron caso. Y ahora el alcalde del metro cuadrado más caro del Perú está preso. Sigamos con la oposición Keiko Fujimori. El Poder Judicial autorizó viajes a Inglaterra y España del 30 de noviembre al 9 de diciembre. Se va hoy Keiko. RPP informa que la segunda sala penal de apelaciones consideró atendible la solicitud de viaje porque la comparecencia con restricciones impuesta contra Keiko no estableció la existencia de peligro de fuga. Así que ella va a participar en una charla en Oxford, en Inglaterra, como expositora de la Oxford Union Society del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Y luego se va a Madrid del 5 de diciembre hasta el 9 para ser partícipe de la World Law Foundation. Y la Junta Nacional de Justicia destituyó a un juez de Ucayali por liberar a investigados por narcotráfico. En la audiencia de procedimiento disciplinario quedó acreditado que el juez Víctor Silva Lozano, de la Corte Superior de Ucayali, no aportó razones jurídicas que permitan conocer los motivos de su decisión. Muy bien, pero ¿qué dirá la Junta Nacional de Justicia sobre esta nueva revelación de IDL reporteros, también sobre una jueza, también sobre un caso de narcotráfico? Emma Benavides, la hermana de la actual fiscal de la nación, sentenció dos veces el mismo caso. Maritza Carolina Viso Sánchez fue una de las personas inculpadas a fines del 2010 en el marco de un gran operativo contra una organización internacional narcotraficante que intentó enviar tres toneladas de cocaína a bordo del Tlaloc, una embarcación pesquera con bandera mexicana, anclada en ese momento en Hilo, puerto de Moquegua. Bueno, la jueza Benavides fue parte de dos colegiados distintos de la Corte Superior que, según IDL reporteros, vieron en distintos momentos este caso. Ojo que no es el caso por el que se le está investigando actualmente a Emma Benavides, el caso en el que su hermanita, la fiscal de la nación, removió a la principal investigadora. Hablando de la fiscal de la nación, tenemos otra observación de Martín Hidalgo sobre la moción de vacancia presentada ayer por Edward Málaga. En su sustentación, esa moción reconoce que, por fuera de las causales estipuladas en el artículo 117 de la Constitución, no es posible someter al presidente a juicio o antejuicio político durante su mandato. Esto es algo que directamente contradice la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la nación, que, como ustedes ya recordarán, pues hace un malabar jurídico para tratar de denunciar al presidente por fuera de ese artículo 117. O sea, Edward Málaga, que presentó la moción, y los otros 66 congresistas que la firmaron, no están de acuerdo con lo planteado por la fiscal de la nación. Y tenemos que hacer una corrección a algo que dijimos ayer, nos llega gracias a un hilo del economista Kenji Moreno, porque sí ha habido exministros de Economía que se han pronunciado contra lo que quiere hacer el Congreso con el presupuesto. Waldo Mendoza, David Tuesta, Alonso Segura, Miguel Castilla y, por supuesto, Pedro Franque. Algunos han dado entrevistas, han salido a pelear, otros se han quedado en el Twitter, pero sí, pues, en contra de lo que dijo Anaí Durán. Entonces, sí hay ministros de Economía que han venido advirtiendo. También es cierto que todas estas advertencias parecen confinadas a las páginas de Economía, cuando estamos hablando del dinero de todos los peruanos, que debería ser crisis nacional. Pero bueno, queda constancia. Y cerramos con noticias mundialistas. ¿Se acuerdan del gesto del equipo de Irán de no cantar su himno nacional en línea con las protestas de las mujeres en su país? Algo que solo pasó en su primer partido, en el segundo ya cantaron. Bueno, según reveló CNN, el gobierno de Irán habría amenazado a los familiares de su equipo con el encarcelamiento o tortura si los jugadores de la selección no se comportan debidamente. También se metieron con los familiares. Según la fuente de CNN, Carlos Queiroz, el entrenador portugués de la selección de Irán, se reunió por separado con oficiales de la Guardia Nacional iraní y luego le comunicó a los jugadores iraníes las amenazas. Al final, el partido de ayer lo ganó la selección de Estados Unidos, quien acabó con los sueños mundialistas iraníes con un 1-0. Por su parte, Mario Ferri, conocido como el Halcón, fue liberado ayer luego de ser detenido, como les contamos, por interrumpir en la cancha vestido con su camiseta de Superman, con mensajes a favor de la lucha de las mujeres en Irán, de Ucrania y con su bandera LGTB. En su Instagram, él salió a decir que todo bien, que las autoridades cataríes lo trataron con respeto, que ya no iba a entrar a otros partidos, pero luego su Instagram se borró y ya no se sabe nada más de él. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con un mensaje especial aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. Diez módulos, materiales extras, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Anchicaba! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicaba! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y la semana pasada teníamos algo listo por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, pero lo urgente le volvió a ganar a lo importante. No pudimos presentar esto, pero no queremos que pase más tiempo sin hablar de este tema. Resulta que cinco lideresas de diferentes comunidades fueron la semana pasada al Congreso a respaldar un proyecto de ley de la congresista Flor Pablo para eliminar del Código Civil el matrimonio con menores de edad, que es algo que existe en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. El tema está en debate en la Comisión de Justicia y ciertamente hay que debatirlo, porque algunos defienden esta situación apelando a los usos y costumbres, a la cultura, pero también hay datos concretos. La mayor proporción de adolescentes casados son mujeres. Es decir, casi siempre son mujeres adolescentes las que se casan con varones adultos. El caso inverso es rarísimo. Por cada adolescente hombre casado con una adulta, hay 20 mujeres adolescentes casadas con un adulto. Casi siempre, insisto, en las zonas rurales. Es un tema, insisto, que merece debatirse. Jonathan Castro entrevistó a las cinco lideresas que llegaron a Lima y esto es lo que tienen que decir. Lo que sí está ocurriendo en nuestras comunidades es que los matrimonios infantiles se dan como consecuencia de las violaciones sexuales, como validando y legalizando estas violaciones sexuales para no ser denunciados, en este caso, los varones. Es como una estrategia que se ha tomado en los últimos años. Muchos dicen que es avalado por las costumbres, por el tema cultural y todo ello. Sin embargo, como joven quechua tendría que manifestar y que las culturas y nuestras comunidades indígenas no avalan, digamos, ninguna forma de violencia, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho tema de este tema de la madera, de la extracción, que hay dinero y con el dinero, a veces los adultos terminan engatizando a los menores, ¿no? Y muchos menores reportan que por caramelo, sé que por hoy son y les jalan y les termina vaciando de mujer y los padres optan por hacernos casar. En mi caso, yo, claro que mis padres también seguían esa misma tradición, esa misma costumbre, entonces querían hacer lo mismo conmigo, arreglar un matrimonio, hacer que me case con alguien para deshacerse la tarea que soy yo en su casa. Entonces, lo que tuve que hacer es escapar de mi casa, de mi familia e irme a estudiar. Realmente no es un consentimiento de la menor, ¿no? Porque a tu corta edad no puedes tomar una decisión tan seria que te va a durar para toda tu vida. Y más que todo, los pueblos indígenas están arraigados en esa cultura, ¿no? Que si te casas con alguien es para toda tu vida y no te puedes divorciar, crees que haya violencia o abuso. Básicamente venimos a Lima y al Congreso en específico para respaldar esta ley que nace desde la proposición de las organizaciones, ¿no? En esta vez, bueno, para eliminar lo que son los matrimonios infantiles tempranos. ¿Por qué te parece que esta ley es importante? Es importante, ¿por qué? Porque nosotras en la zona de Imara se ha normalizado el matrimonio menor en 18 años. Entonces, lo que va a ayudar a esta ley es a proteger y a que nosotros mantengamos nuestros derechos. ¿Qué es lo que le dirías a los hongresistas que no quieren aprobar esta ley porque dicen que esto es una costumbre, ¿no? Les diría que están equivocados al decir que es una costumbre porque no se puede llamar costumbre a algo tan malo al sufrimiento de una persona llamarlo costumbre. No está bien. No hay tiempo para más. Ya saben que gracias a ustedes La Encerrona es libre y gratis. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts y rótenla con su familia y con sus amigos porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú. La tienen que conocer todos. Y hoy es miércoles de streaming y ahora que el choque cultural entre Occidente y el Islam se manifiesta en Catar, Romina quería recomendar Mo. Mo es una comedia de Netflix creada por el comediante Mo Amer. Se trata de un palestino que busca asilo en los Estados Unidos. En ocho episodios de solo 30 minutos logra sorprendentemente que se ha divertido tocar temas densos como el choque de dos culturas diferentes, el trauma generacional y el rebusque constante del inmigrante. Mo muestra a los Estados Unidos más diversos en la que su novia es mexicana, su mejor amigo nigeriano y su tatuador de cabecera coreano. Mo, solo ocho episodios de solo 30 minutos está en Netflix. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta mañana. Chao.